Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies reduciéndola a polvo que luego desparramaría el viento. A su vez la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. En la antigüedad Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los Medos y los Persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en arquezanía y construcciones. El imperio Medo-Persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en oriente y occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi mil años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época.